¡Adiós! Pero mira qué rapidín, Lorena. Mira, la mayoría de las personas trabajamos y, bueno, tenemos cierto horario de comida que muy frecuentemente no lo respetamos, pero, bueno, algún momento debe de estar de espacio dentro de la jornada laboral. Tu tarea será la siguiente. Preparar con tiempo, ir ubicando algún lugar que consideres que pueda ser un buen espacio, ya sea un motel, algún estacionamiento, algún espacio así que se preste. Tú sabes, esos lugares que se prestan perfecto para la acción. Ese día preparar desayuno, ya sea que saliendo pases a comprar algo rápido de comida y después pases por tu pareja a su trabajo. Puede ser ella o puede ser él, según sea el caso. Vas, si tienes el tiempo y los recursos suficientes, a un motel o si no te vas a estacionar por ahí a tener un rapidín. Quiero decirles, claro que tengan las prevenciones y precauciones necesarias para que esto no se convierta en un delito, por favor. Pero, bueno, entonces disfrutarás de tu pareja rápidamente, porque recuerda, tiene una hora para salir, ir, compartir, regresar, pero no te preocupes, porque entonces cuando lo regresas a la oficina ya le das su sándwich o lo que hayas conseguido de comida. Y la verdad es que, bueno, después de haber comido otro tipo de suculento platillo, la alimentación ya no resulta tan importante. Entonces, bueno, crear toda esta oportunidad. Ve por tu pareja a su trabajo, llévale un rapidín y, por supuesto, terminen esta jornada laboral con una enorme sonrisa en la boca. ¿Qué te parece nuestra tarea? Bien, y así, mira, cambias un poco de lo cotidiano, sobre todo si ya viven juntos la pareja y ya te das cuenta si te gusta el rapidín y lo puedes hacer un poquito más frecuente, ¿no? Claro, y le vas perdiendo el miedo, o sea, de repente es como, ay, no, ¿qué va a pensar ella o qué va a pensar él? Y a veces el cuerpo de ella nada más es cuestión de que lo acostumbres un poquito y también pueda disfrutar del rapidín. Entonces, entre toda esta historia y el prepararlo, por supuesto que va a ser una muy buena alternativa para disfrutar un rico regalo. Entonces, bueno, escríbenos, por supuesto, a pregunta.robarrobertamedina.com para que nos cuentes cómo es, qué te fue, alguna recomendación que tengas que darnos. Ya sabes, búscanos en Facebook como Sexo con Roberta y frecuenta nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina.